Hola queridos amigos, para mí es un gusto saludarlos a todos y espero que se encuentren muy bien, quiero pedirles primero disculpas por la demora en la entrega de esta tercera saga, la verdad es que he tenido que hacer horas de edición y ver muchos videos, sobre todo los que están acá en YouTube, y además me tuve que capacitar en un programa de edición de video para darle un poquito más de entretenimiento, al tema con respecto a música y hacerlo un poco más interactivo, la verdad es que leí sus comentarios y había gente que lo encontraba fome, que le encuentro toda la razón, ya que ver un video de una persona hablando totalmente indiferente al tema no es muy entretenido, por lo pronto sé que este video no va a ser de agrado para los friendship lovers, pero acá estamos recabando, este es el último video que hago con respecto a este caso, ya que me comprometí con todos ustedes en el ground fraud de los friendship número 2, donde voy a entregar la versión directamente desde el contactado o supuesto contactado y supuesto sanado, en esta misteriosa y supuesta isla, que al parecer algunos afirman que existe en el sur de Chile, bueno, acá los dejo y partimos con esto, espero lo disfruten. Los otros dijimos nunca estarán solos, son ustedes los que nos quitan su corazón. A los Frenchy se les busca exclusivamente porque el ser humano está tan apartado de la parte espiritual que cualquiera que venga con un poquitito más de labia se los lleva por el lado de la espiritualidad y los va cambiando, y más encima si has escuchado de que hacen sanaciones de cáncer, sanaciones aquí, es obvio que la persona lo va a buscar. ¿Qué enfermedad tenías tú? Cáncer al pulmón, ¿verdad? Yo te conozco hace muchísimos años, más de 30, y doy testimonio de que eres uno de los fumadores más empedernidos que yo haya conocido. ¿Qué eras? Eras, porque ahora no, ya, de manera que tuviste un cáncer al pulmón, ya, ¿y qué pasa ahí? Se me vino el mundo encima porque, no sé, es la típica cosa que uno cree que jamás le puede ocurrir a uno. Empezaba a 58 años, ¿qué? Entonces, verdaderamente me descontrolé, me descontrolé, traté de volver a estos señores, finalmente después me contacté con ellos, y... ¿y sale esto? Me sentía mal, fui a ver al doctor, me sacaron radiografía, después de tener radiografía y cosas fui a ver un especialista blanco-bulmonar. Escucha, digo, bueno, aquí tengo, doctor, cáncer, hombre, nos está viendo, mire. Así fue como me enteré que tenía cáncer. Gracias a Friendship, primero que nada estoy vivo todavía, porque con el cáncer que tenía me habría durado tal vez seis meses, tal vez un año más, con suerte. Y ya llevo veintitantos. Después que uno estaba a punto de morirse, ve las cosas desde otro punto de vista. Se ve la pila de cuestiones superfluas a las que uno está dedicado. Se cambió mi manera de vivir. Conocido, en este caso, es Ernesto Lafrente. Es una persona que dice que en su momento, producto de un mal comportamiento en el largo plazo, fumando, se habría intoxicado, habría degenerado su patología en un cáncer de pulmón, y que la gente de Friendship, que estaba cerca de él, producto de una relación que tenía a través de la radiocomunicación, le habría ofrecido una sanación, y él se habría embarcado a Friendship cuando ya estaba muy mal, y se habría sanado cáncer. El gran problema que hay es que en todas las oportunidades que nosotros le hemos pedido que compruebe que él tenía cáncer, se ha negado sistemáticamente. Y también, no solamente eso, nunca ha permitido que se le haga un examen, un chequeo nuevo, a su condición física, para ver si efectivamente hubo un cáncer ahí, o hubiera otra cosa. Porque también es muy posible que a Ernesto Lafrente le hayan dado un mal diagnóstico, le hayan hecho creer que tenía cáncer, y nunca lo curaron de cáncer. Porque vienen a decir, don Ernesto no ha preguntado a más de unas pruebas, con puras suposiciones y todo lo demás. ¿Cómo creíste que me contaron en el programa de... Por supuesto que no ando yo con la regulación de la comunicación, y con los exámenes, y... ¿Pero cómo usted dice una cáncer? ¿Cree que me aguantará en el programa o no? El programa aguanta muchas cosas. No, yo la radiografía la tengo. Ya existe toda esa manera. Usted podría hacerlo público, radiografía, certificado de un médico, diciendo que usted tenía un cáncer y todo. No, 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 no. Yo la radiografía la tengo, o sea, de que tú enfermo la tengo. No te puedo demostrar nada. Banras, según esta agrupación, vendría siendo la agrupación de amigos, en la cual se estaban postulando para llegar a una organización superior. O sea, eran los que se estaban recién iniciando en lo que iban a ser los futuros freches. Una noche, en septiembre del 99, aparece un gringo que nos tenía una invitación para hacer una agrupación de amigos. Supuestamente, él se identificó como un ex piloto de Vietnam, de nombre Emanuel. En una de estas tantas conversaciones, él dijo que era un extraterrestre que estaba aquí en la Tierra y que venía en nombre de Dios para salvar a la humanidad y entregar el último mensaje. Este famoso extraterrestre fue pasando el tiempo y después dijo que era el Cristo mismo. O sea, era Jesucristo el que nos estaba hablando a nosotros por el intermedio de los 11 metros. Llegué a uno de los famosos libros, el libro de Mormón, La Perla del Gran Precio, donde hay mensajes que son calcados, calcados, calcados de doctrina y convenio de este famoso libro. Curiosamente, Ernesto de la Fuente ha citado el libro del Génesis de la Biblia y ha hablado en un lenguaje extraño. En aquella oportunidad, los analistas no descartaron que se tratara de un idioma extraño lo que él hablaba. Podría ser el caso de la Fuente también. Para investigar lo que Ernesto de la Fuente dijo y escribió bajo hipnosis, fuimos a ver a Ana María Tapia Adler, directora del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile. La escritura es efectivamente escritura hebrea, las letras que tú puedes ver acá, salvo el símbolo de Pi. Esto corresponde a la letra Aleph del alfabeto hebreo. El tipo y la forma como ha sido escrita corresponde a una persona que seguramente ha seguido algún curso de hebreo bíblico. Y les enseñan a escribir con caracteres cuadrados. Esto lo he visto típicamente en los inicios de gente que ha estudiado el idioma bíblico. Yo con mucha, mucha, mucha largueza podría decir que la letra Kofi-Resh podría decir significa K. ¿Ya? Si le pusiera la vocal abajo. Y K. es frío. Pero esta de acá, sobre todo habiendo sido mal escrita, la otra no tiene ninguna significación. Hasta ahora de la fuente no sabe explicar qué pasó durante la hipnosis. ¿Alguna vez ha estado en algún país que sabe hebreo como Israel? No. ¿De dónde puedes saber aprendido el idioma? No, aprendido el idioma, olvídate, pues sí. Yo pertenezco a la iglesia que se ha hecho el centro de su tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Entonces fui a preguntarle a Rafael y me dijo, mira, el cáncer te lo vamos a quitar a ti. Pero el problema es que tú tienes que creer eso. Porque el cáncer tiene una origen psicológica. Si nosotros te quitamos el tumor ahora, va a empezar a aquecer en seis meses después o en tres meses después. Entonces tú tienes que... Lo importante que tenemos que hacer nosotros es eliminar la causa. La causa tuya está aquí. Sí, yo creo que sí, eso sí. Eso en ese sentido fue un éxito. Lo que no hicimos, y te lo insisto, no lo hicimos porque no lo quise hacer, es el hecho de una regresión videncial. Ahora, lo que él pudo recordar es absolutamente, digamos, es un éxito en el sentido que tú planteas. Eso es lo que él recuerda, ¿ya? No nos olvidemos que todos estos fenómenos nosotros tenemos que analizarlos en muchos puntos de vista. Muchas veces estas cosas son construcciones de la mente y no se sabe bien si estamos resignificando hechos del pasado o si efectivamente es un recuerdo absolutamente fiel a una realidad que no sabemos si existió realmente o no, ¿ya? Bueno, para terminar voy a volver a reiterar que esto demuestra claramente las continuas contradicciones de don Ernesto con respecto a los Frenchs y nos confirma su optimismo en la secta mormona en el norte del país. De la vez se nos afirma que todas las bases de los Frenchs de la década de los 80 fueron elaboradas por gente con una estrecha relación y participación en esta secta. Muchas gracias por su atención. Bueno amigos, en el video que acaban de ver, soy yo justamente el que estoy relatando el final de una exposición que hicimos en el CFA en el año 2000. Esto lo puse netamente para que sepan que ya llevo más de dos décadas en investigación con respecto a este caso, para que algunos no digan que ando copiando las investigaciones de otros ni cosas por el estilo. Ahora, esto es un pequeño break, pueden ir a buscar un cafecito, una galletita para que sigan disfrutando de esto y voy a colocar unas declaraciones del señor Ernesto Lafuente cuando él hace ingreso a la iglesia mormona. Esto también ocurrió en el CFA y posteriormente van a ver un video donde sale Don Ernesto junto con su familia en un programa de televisión donde ellos, que el programa es de, se publicó en el año 1996 así que fue grabado en ese mismo año, porque aquí en Chile las producciones no las graban con demasiada anterioridad y se relata una especie de actividades paranormales que él estaba experimentando en su casa que estaba viviendo junto con su mujer actual que también ella declara que fue sanada en esta famosa isla donde llaman a un sacerdote para que haga un exorcismo que a mí me parece curioso me parece muy curioso que que la iglesia mormona no haya dicho nada no sé qué qué pensarán ellos con respecto a que sus feligreses estén participando en este tipo de actividades me llama demasiado la atención ¿o será que ya en esa época estaban buscando el protagonismo televisivo? véanlo ustedes mi vinculación con la iglesia es aproximadamente 5 o 6 años posterior a mi relación con Flecha aquí en Santa Ana de Chelo en esta paradisíaca parcela ocurrió una historia de fantasmas conyugales que nos fue imaginaria a veces un solo sonido puede destruir el paraíso el 12 de mayo de 1970 aquí en esta parcela de Santa Ana de Chelo exactamente dentro de esa habitación murió trágicamente la joven esposa de don Ernesto de la Fuente 20 años después Ernesto volvió a contraer matrimonio y a reconstruir su paraíso en la misma casa desgraciadamente las fotografías que se tomaron del acontecimiento salieron veladas y no fue ese el único misterio que tuvo que enfrentar la familia de la Fuente Barahona todos los meses de mayo el paraíso parecía transformarse al principio sus principales testigos fueron los perros era como si el lugar se poblara de lo imposible primero que nada yo no creo en esta cuestión de las ánimas penaduras ni nada por el estilo pero de que aquí ahí ha pasado algo sobrenatural o llamenlo como quieran eso sí, eso me consta mira, yo tengo otros perros estos y crío gobern y prácticamente la gente se ríe porque dice que yo odio con los perros, los entiendo muy bien ustedes los ven aquí echados pero hubo un tiempo y estos perros ladraban y ladraban y ladraban a algo que estaba ahí en la puerta de posibilidades incluso problemas eléctricos podría haber habido un sonido de una extraña frecuencia que yo no lo escuchaba y los perros lo escuchaban etcétera, etcétera le llevábamos la comida más lejos ahí se la comían allá frenaban aquí daban vueltas alrededor de la casa y no cruzaban frente al garage que era la cosa más corta le ladraban a algo que yo lo situé aquí exactamente aquí como si hubiera una persona aquí donde estoy yo en este momento surgió una explicación factiva pero muy misteriosa estoy yo en este lugar una mañana a las 11 de la mañana limpiando un sillón y siento que me están mirando estaba sola en la casa no había nadie absolutamente siento una mirada muy insistente desde mi mano derecha entonces me vuelvo y veo a una niña era una mujer la cara no se la vi pero sí su mirada y esta niña estaba aquí en esta posición un poco desafiante pero no hable sí desafiante solamente y en ese minuto esta persona se diluyó y estaba y me di cuenta también en ese segundo que se veía la nitrona que está al fondo se veía a través de ella y ella se diluyó ahora que vio bueno yo creo que puedo atestiguar que bueno yo también he visto cosas pero yo creo que es lo que le pasa a cualquiera que está justamente en el límite de lo real y en la imaginación uno entra a una pieza y ve algo desde el límite del campo visual yo entré a la pieza del teléfono y creí que mi esposa estaba hablando por teléfono entonces pasé después la veo salir del baño me di cuenta que no era ella entonces había alguien en el teléfono entonces fuimos a ver y lógicamente que no había nada ¿Sería que Eto y Ernesto estaban enloqueciendo? entonces cuando Ernesto de la Fuente supo que la presencia que los perturbaba podría ser Patricia su primer esposa y desde ese momento las misteriosas coincidencias comenzaron a precipitarse era como si la presencia era como si la presencia quisiera perturbar sus momentos de descanso y su intimidad el fantasma del primer marido de Doña Flor se entromete en su nueva vida conyugal serán los celos de un fantasma los que provocaron los desestabilizadores acontecimientos que se comenzaron a producir en el hogar de Don Ernesto la fuente esta impresionante sucesión de acontecimientos sobrenatural aumentó la inquietud de la familia hasta el punto que la señora Echel y su madre decidieron recurrir al poder sacerdotal bueno después de estas imágenes que ustedes acaban de ver de Don Ernesto de la Fuente en 1996 cuando ya era mormón y había sido sanado supuestamente en la isla French saquen sus propias conclusiones por otro lado a lo mejor ustedes se van a preguntar de donde saco yo que todo esto fue una invención como se le puede haber ocurrido a este señor de la fuente haber inventado tantas cosas bueno afortunadamente los caminos de la vida unen a la gente de bien y la verdad siempre aflora eso es una ley universal y gracias a un amigo mío que también es investigador logramos encontrar la fuente del señor de la fuente valga la redundancia y les voy a leer un extracto del capítulo 7 del libro que se llama la travesía del Totorore para que ustedes sepan cual fue la fuente de inspiración leo textual el doctor nos mostró su hospital que también contaba con todos los equipos imaginables pero sin pacientes es una persona muy temperamental y pensamos que está un poco loco es todo tan increíble en un lugar tan alejado desolado simplemente no parece real luego de darnos una ducha caliente nos reunimos a cenar junto a los siete miembros administrativos del personal la comida más suntuosa que había probado en mucho tiempo la cena fue servida por un camarero italiano de chaqueta blanca regada por un excelente vino tras la cena nos mostraron un video sobre aves en los parques nacionales de Chile Jorge y Andreas durmieron en tierra mientras yo regresaba al Totorore para vigilarlo yo pensaba que había la posibilidad de encontrarnos en esta isla la armada nos había prohibido visitarla por razones no reveladas relato de Jerry Clark de la travesía del Totorore publicado en 1988 y traducido al castellano en la misma época todo esto ocurre cuando esta embarcación que zarpa desde Nueva Zelandia en una expedición a la Antártida o Antártica para hacer estudio de la fauna silvestre de Chile y por una tormenta y condiciones de mal tiempo ellos se ven en la obligación de atacar en la isla Duque de York eso es lo que están tratando donde se encuentran con estas instalaciones que no deberían estar ahí ahora si bien es cierto yo voy a hacer otro video donde voy a hacer el nexo de estas instalaciones con respecto a esa isla que no tienen nada que ver con los friendship pero esto lo voy a hacer más adelante cuando se termine la pandemia y pueda acceder a la biblioteca nacional por lo pronto nuevamente les digo que saquen sus propias conclusiones hola Debe la mobila Julio akapu ¿Qué pasa, dime? ¿Qué pasa, paciente? Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto. Ustedes podrán ver todo esto. La gente que los promociona existe. El problema es que lo que para mí no es cierto es lo que ellos dicen que son. Roberto, después de todo lo que tú investigaste a lo largo de tu vida, me gustaría preguntarte, ¿tú crees en Friendship? Si yo creo en Friendship, no. No, no, no. Roberto falleció el año recién pasado. Y todo lo que yo he expuesto en este video son netamente las declaraciones que él mismo ha hecho a lo largo de su vida. Bueno, además quería darle las gracias por ver este video. Próximamente voy a hacer, yo creo que un par de entregas más, pero ya con respecto a otros temas. Quiero aclarar también que este nuevo canal populista, donde vamos a estar tratando de captar seguidores, sino que vamos a entregar la verdad de los temas que vamos a tocar, o mostrar lo que realmente en otros canales no muestran. Algunos muestran ficción, otras realidad, en fin. Así que les dejo invitados a suscribirse a mi canal, les mando un cordial abrazo y que todos se encuentren muy bien. Nos vemos a nuestra entrega. Chau, chau. 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 Chau.